El plan estratégico y participativo elaborado para regenerar el ensanche de Albacete pretende revitalizar los barrios de Fátima y Franciscanos. Estos barrios, que representan el 20% de la población albaceteña, acusan la falta de áreas verdes, parques, instalaciones públicas y estacionamientos adecuados. Este nuevo plan, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo FEDER 2014-2020 Pluriregional de España, busca mejorar áreas desfavorecidas, embellecer la zona, transformar espacios degradados y recuperar suelos urbanos. Para ello, hemos implementado una acción piloto en la confluencia de las calles Fátima y Velarde, para crear un espacio de plataforma única de convivencia, que promueva la coexistencia segura de peatones y vehículos, la creación de corredores verdes y ejes cívicos, con pavimientos permeables y sistemas de drenaje sostenibles, que ayuden a combatir el calor y a promover la biodiversidad. Con el inicio de este proceso de renovación, se pretende transformar los barrios de Fátima y Franciscanos en ejemplos de sostenibilidad, cohesión social y regeneración urbana en Albacete. Un proyecto EDUSI cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.